Hola, buenas tardes desde serenitymarkets.com. Bajadas moderadas las que hemos tenido en Europa, menos en el IBEX, que ha bajado con más fuerza y una subida un tanto engañosa en Estados Unidos, porque lo que están viendo son los futuros que tuvieron una bajada muy fuerte el viernes desde que cerró el contado a las 10 en punto hasta las 10 y cuarto, que fue su propio cierre. Ahora lo único que hacen es volverse a poner al mismo nivel, pero el contado de Wall Street se mueve con ligeras subidas. Estamos en una sesión de bastante debilidad en Europa. Ya sabíamos la semana pasada que podríamos tener problemas en esta por tres motivos que hoy ya empiezan a manifestarse. Por la debilidad típica posterior al vencimiento de derivados. Es una pauta estacional de la que ya hablamos muy común porque hoy se inicia el blackout de recompras y porque están vendiendo bastante intensamente los planes de pensiones que están haciendo rebalanceo trimestral. Y según JP Morgan, por ejemplo, hay 170.000 millones de dólares en acciones que vender en este rebalanceo. No obstante, JP Morgan ha dicho que recomienda comprar en las bajadas. Sigue habiendo miedo al virus. Es otra de las razones por las que Europa lo ha hecho mal durante toda la sesión. Alemania tiene la tasa de contagios creciendo. En Estados Unidos sigue habiendo problemas y el mercado se sigue moviendo con esa esperanza de fondo en que las ayudas se consigan recuperar a la economía antes de lo previsto. La media de 200 en el SP500 esta madrugada ya ha actuado como soporte.